¿Qué es el modelo de comunicación? Cosas lúdicas que sí sirven, pero si tu problema es de articulación, nunca lo vas a resolver con un juego, ¿está bien? O sea, oyéndote a las cascadas o a las balsas o pegándote de pelotazos ahí en el pasto. O sea, sí sirven, pero repito, si tu problema es de comunicación o del proceso de comunicación, los juegos de integración lúdicos tienen un rol muy importante. Si tu problema es más o tu reto es de la articulación, pues básicamente es que no lo logras con ejercicios de integración. Los team buildings, ¿no? Los modelos de articulación son team buildings, pero son versión 3.0, o sea, van mucho más arriba que los de integración básica. Ese es un primer reto. O sea, no conocen el modelo. El segundo, ¿no? Tiene que ver con los intereses y eso es lamentable. Es decir, y no es porque las personas o las áreas sean corruptas o no, no me refiero a eso. Simplemente es que los sistemas de reconocimiento de las organizaciones generan intereses en las áreas. Entonces, cada una de las áreas ya sabe que si cumple con sus métricos, lo van a premiar o le van a dar un bono o al menos va a cuidar la chamba, el trabajo. Entonces, cuando queremos articularnos, el enemigo uno es el sistema de métricos que tiene. Entonces, eso también hay que detectarlo porque la pura articulación no sirve. Ahora, eso es cuando estamos hablando hacia dentro de un sistema, de una empresa, por ejemplo. Entonces, la solución, si bien es articulación, es ayudarte o ayudarlos a revisar y a integrar, articular los métricos de desempeño. Para que entonces la manera en que todos trabajan esté articulada y todos ganen sus bonos, sus premios, sus aplausos, sus puntos, sus reconocimientos. Entonces, sería otro. Es decir, uno es el desconocimiento del modelo y el segundo es la desarticulación que existe en los métricos. La manera en que tienen desplegados los métricos te desarticula. Otro de los desafíos que tiene la articulación es la estructura misma. El organigrama, pues. Los organigramas y las definiciones funcionales desarticulan de manera natural. Es decir, hasta desde que tú te presentas, dices, yo soy del área de comercial. Y el otro dice, yo soy de la misma empresa, pero yo soy del área de servicios al cliente. O sea, el organigrama y lo que se llama la separación funcional es un desafío en la articulación. Entonces, quienes lo entienden saben que el organigrama es nomás para que te paguen. O sea, es la manera en que distribuyen el dinero. Pero a la hora del enfoque de procesos, todos están más articulados cada vez. Existe también la parte de la honestidad. Es decir, los sistemas se desarticulan porque las personas no dicen la verdad. Es decir, no se atreven a decir que no saben, que no conocen, que no pueden. Y entonces, cuando están tratando de articularse en un proceso, pues todo mundo asume que tiene capacidades que a la hora de la ejecución no tiene. Entonces, sí están unidos de voz, pero en la práctica no se articulan. Ese es otro tema complicado. Lo que ayuda, voy a poner al revés la pregunta que hace Ricardo Camargo. No el desafío, sino cuál sería el driver más importante para generar una mejor articulación. Y para generar o acelerar el proceso de articulación es el trabajar en lo que sería una visión común. Yo sé que todo mundo lo dice. O sea, en el cambio, en la teoría de cambio, el poner dos partes en conflicto, la manera de resolverlo es poniéndoles un enemigo común. Entonces, el desafío de la articulación sí radica, porque es un enfoque sistémico, en tener objetivos comunes, tener una visión común o el diseño de un estado deseado que sea bonito y que sea común. Y eso ayuda mucho a la articulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!